La anotación de Claudio Jara, cuando debemos reconocer que Costa Rica hizo un gran primer tiempo, me pareció que lo dio todo físicamente en los primeros 35 minutos del partido, cuando por todas las vías el equipo dominó claramente a Guatemala, lo encerró en su área, lo tuvo realmente contra la pared, se buscaron goles por todas las vías, ven ustedes aquí como a Claudio le llegó este balón, que sin embargo y para fortuna del portero guatemalteco le cayó en sus brazos. Carlos Velázquez, Oscar Ramírez, Mauricio Montero, Roger Gómez, ven ustedes este cambio extraordinario de Oscar, baja el balón Claudio, y ahí está, el golazo de Claudio Jara para conseguir a los 32 minutos del primer tiempo, cuando ya Costa Rica lograba de esta manera superar el cerrojo guatemalteco, darle esta presencia con esta personalidad y calidad a Claudio, convirtiéndose así en el goleador de la Uncast con 5 anotaciones, y dándole a Costa Rica esta añorada victoria importantísima para los intereses de nuestra selección en procura de amarrar el triunfo definitivo, el gane de esta primera edición a partir del 28 de junio.